Una foto con Alejandro trabajando Ya, espérate tío, déjame Aquí también está trabajando No, estoy grabando yo, es un video en el que estoy trabajando A ver tío ¡Sale! ¡Sale! ¡Sale tío! ¡Segura! Oye, ¿qué trabajo acá? Están puro jugando parece, ¿eh? ¡Uuuuh! Ya, 25 ¡Seguro! 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 ¡Mírate, vivo! ¿Quieres que te choque, vivo? ¡Mírales, qué maldito! Que bien trabaja allí el Adrián con el Carlos y la Cero ¡Que trabajo! También trabajando ¡Mírales, qué maldito! Buenas, madurisimo Oye, está levantando cualquier polvo acá ¿Qué es la acera del Ricardo acá? ¿Cómo va la basura? ¿Cuántas basuras se lleva ahí? Esta, mire Oye, oye, no, ten cuidado No, te estoy grabando, quedó todo guardado ¿Quién está ahí atrás? Está ahí viendo cómo están grabando Ricardo Oye, pero mira ahora ya Dejaron todos de trabajar Están todos jugando ahora